Ok, hoy día de grabación Siete meses de no grabar videos para YouTube ¡NOOOOOO! 1, 1, 2 Rolando, Rolando, sonido Rolando, 1, 2, 1, 2 Bueno, si me ven mechudos y sudados Porque ya hice varias cosas ahorita Así que, ustedes prepárense Porque, ¡Hola, señores! ¿Cómo están? Yo soy Rolando, para el mejor conocido ¡COME EL ROL! Bueno, señores, vamos a traer a Jaime ahorita Porque ya les vamos a contar más o menos Que es lo que vamos a hacer Si me ven sudados, miren Este es el sudor de un trabajador Que saca ahí Un proletariado Tenemos varias cosas que hacer Y son las 10 y media O sea, ya les vamos a contar Porque necesitamos llegar temprano Así que le vamos a pitar a este hijo de puta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás suave? A traer unas cosas Pero estoy esperando al engendro de Jaime Que no es apuro usted Es un puto que se mueran, miren Allá viene así con una paciencia ¡CARE VERGA! Vamos, ya, la gente ya sabe Vamos a ir al aeropuerto también Vamos, pero igual dejémosle Pero a las 3 tengo que ser acá Vos, tu madre, a las 2 tengo que estar en el aeropuerto Ah, vaya, ya vamos a ver ¿Qué tiene que ser a las 3? No, es que tiene que venir ¿Un pedido? No, 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 a la señora Pero bueno, señores Estamos ya con Jaime Madre, tenés hambre Démosle, démosle Vaya, lo que vamos a hacer es un video El padreño siempre tiene hambre Vamos a hacer esto ¿Para dónde va, vaga? ¿Para dónde va? Hay una mierda que me dijeron Que quisiéramos Rolo, hace 24 horas Comiendo lo mismo De la persona de enfrente No sé cuánto nos vaya a salir La cuarta Esa es la... No sé, es el de verga, miren No, me preocupa más Que vaya un hijoputa y adelante Y vaya a comprar a toda la empresa Controlar las ideas, miren Al volante, Rolo No importa, miren Somos un hijoputa irresponsable 24 horas pidiendo lo mismo De la persona de enfrente Me la llevo, me la llevo Vamos a hacer dos cosas al día Estás una intro, serón Sí, no Hola, señores, ¿cómo están? Yo soy Rolando Mar del Barco Nacido, come, roll ¿A dónde nos dirigimos Rolando Morales? La primera parada del desayuno Ahora ya no dan desayuno Cuarta a las 11 Si tiene que haber No, ya no Tenemos que ir a la dry club también Ah, pero aquí la dry club ¿La Marvel está acá? Es que la Marvel no es Pero necesito mi traje, miren Yo no sé por qué los astres Los astres son unos irresponsables Sí, son irresponsables Más de eso Puta, miren Qué guapo, puta Qué apuesto Qué apuesto Ahora mismo estamos ya llegando Aquí por la 29 Qué feo fuera Miren, te quiero que toca el tema Miren, ya Miren, ya Miren 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 Miren, en ese momento En ese precioso instante Miren, miren Estamos arribando Arriba, mira Que lleva, mi amor Que lleva Hola, hola No, está bien Miren Miren Mira, miren ¿Qué te voy a decir? Ahora te cortaste el palo Dale patrocino Dale patrocino Guatemala Aquí está, ella, miren Hijo de patrocino Mira, mira, mira Miren, mira Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Uy, se fue Se fue el carro No, no, no Pero ella pidió Pero vos solo vas a decirle Sí, sí, sí Solo vas a decir Buenas Fíjense que quiero lo mismo Que lleva el carro de adelante Lo mismo del carro de adelante Sí ¿Qué pidió el carro de adelante? Nubes Pero por el momento no tengo Hasta las 11 Y un carro Antes de lo que llegó ese carro ¿Qué fue lo que pidió? De residuos Pues vaya Deme de eso Un de residuos Solo uno pidió Sí, caballero Vaya, pues ni modo Está bien, está bien Gracias No, pendejo Uno veinte ¿Te salió barato? ¿Te salió barato? No, me salió barato No, me salió barato No, me salió barato Imaginando moneda Te salió barato Anda uno veinticinco Sí, yo creo que está ahí Presto, presto Vale Me va a salir caro este video A mí, güey, puta Aquí están las moneditas Aquí están las moneditas Aquí está Hola ¿Cómo se tiene en Facebook? ¿Aquí en Instagram? La puedo buscar No tengo Es la típica No tengo Gracias Vale, gracias Enojada la vieja Ah, pues Veno que la despida Rolo Morales 01 Comiéndose un derretido Bueno, pues para hacer un derretido No está nada mal No va a desayunar, pendejo No, no va a desayunar Pensamos que le iba a dar una gran orden Yo fuera vivo, vale Yo me he inventado otro menú Pendejo, por bayón Loco y otro loco Cero Ajá Tu vas, tu vaso No, no Quiero irte Viendo, Carlos Un gusto saludarme No, no me voy a despedir 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 Mi mamá me mandó en la calle A traer una peluca Y una blusa Para mierda Vaya, vaya Estamos ya bajando después de comer 10 dólares 10 dólares Sí, creo yo que sí De otro mes Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Este video Este video Hijo de puta No, es que 5 Los únicos Veniendo Ay, que feo Es que Disca A una drag Bueno, normal 5 minutos Esperamos Es una estrella roca Vamos a comprar fresco de acora Nada más así ¿Ah? 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 Andas Ah, no Ya no ponía Ya no Qué lipidio Qué lipidio Y porque te gusta andar así Más solo con tarjeta Pues va Es que más Hey, consejo Ajá Cuando uno anda solo en tarjeta Más no se gasta el dinero Sí, eso es verdad Entonces si no ve Aquí ve A vos te saco Te bolsea Te saque Te saque Te saque Me gustaría ser político En algún momento En los 40 A los 40 Sí, una cuerda Bueno, estamos aquí En la Placiris ¿Ya venga usted? ¿Voy a comprar fresco? ¿Qué tal? Esta es una estrella rockstar No sabe quién soy yo No ve en tele ¡Ah, pa! No, horchota de coco ¿Tiene horchota de coco? Máje, cómodo No, máje Yo no, está normal Qué básicos son, máje Ahora, dale Porque no andamos más Hay de 20, máje Hay de 20 Sí, hay de 20 Ya le huevé a esa peluca De madre Ah, le hice su puta Plantilla, perro Venimos a una tienda De niños elegantes A buscar un pantalón Porque tengo Sábado una voz Y Jaime está anonadado Con los chalecos Necesitamos un pantalón negro Señoras y señores Llegó el mediodía En San Salvador Ya fuimos a comprar ¿Qué hora? Fuimos a comprar un pantalón Gastando con rolo Tienes que hacer un video Sí, tengo que hacer un video Un día Un día O sea, gastos de rolo El salvadoreño común Gasta a lo más Dos dólares Cinco dólares Diario Es el salvadoreño común Diario ¿Y cuántos son? Cinco por treinta Dólares al mes Y ganas trescientos Y obviamente los gastos De agua, luz y todo eso ¿Cómo haces para pagar Bien feo? Espérate, espérate 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 Y Rolando gasta ¿Cuánto diario? ¿Unos cien pesos diarios? No, pendejo Sí No Ya llegó En San Salvador Estamos a las doce Una de la tarde Una de la mañana Una de la tarde Entonces venimos Y vamos a ir a un drive-thru ¿Por qué le decías así? Ah, sí, se le llama Encerote En inglés ¿Pero se sabe en San Salvador? Estos son gastos de rolo Que la Mara no ve ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, la Mara no ve, pendejo 29 hacienda Y 5 dólares de hacienda O sea, estás hablando De 30 dólares mensuales 40 hacienda Vamos al autoservicio Del Wendy's Ahorita vamos a ver ¿Cuánto gastamos? Porque ahorita ando hambre Después de solo hartarme Un derretido ¿Verdad? ¿Me tienes hambre? Sí, me dio Pobrecito Este es el carro Al que le vamos a copiar Vayan a decirle Una denuncia Que se dengo bien A su carro ¿Puedes esperar De una persona Que tenga un Kia arriba? Yo, yo Yo espero Un Econo Combo Sí, un Econo Combo Una del Día No, uno 3.85 Una Junior Mel ¿Es una Junior Mel? Una Junior Mel Jaime tiene cálcula Los rinchos ¿Cuándo te operas? Intervienes Mi miembro Virilma En el miembro Reproductor primario En el mero Nepe E, 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 E La oiga Ay no, que vulgar Van a decir Ay, que pasa Pues sí, dale Manza, dale Buenas Hola Bienvenido a Wendy ¿Puedes regalar lo mismo Que pidió la persona De adelante, por favor? Con gusto Sería la Junior Mel Y el Graal Perfecto La bebida Le parece bien sexy Sí O sea, lo mismo Que pidió ella Con gusto Primera vez Daría esta tela Gracias ¿Pidió el Graal? ¿Qué te va a hartar vos? Cualquier mierda ¿Puedes hartar el Graal? De Wendy's Bueno, te devuelvo Los 10 dólares De la mañana Ah, ok, ok La maestra pidió Bacon Junior Bacon Papa Frita Un Graal Y una salsa Ah, pidió salsa de queso extra Es un Graal Smoke No, ya, ya está Pidió Soda, uva Que asca, gorda Pep pidió un Graal De pollo Es un Graal Vamos a probar Un escenaje mal Un escenaje mal Con papita Conociendo los almuerzos De los salvadoreños Esto no es comida De un salvadoreño común No, no, no Esto es un salvadoreño Pudiente No, un salvadoreño Que está activo Laboralmente ¿Por él? Ya es fecha de pago Rolando Buenas tardes Ahí me voy a tomar Salmados Está rica la hamburguesa Está rica la hamburguesa Cualquiera Cualquiera No te preocupes ¿Cuál varía menos daño? Ma, comete el Graal Vos no sos de Graal Seguro Me voy despertando Ay, tengo huevo Ya viene Jaime Ya viene Jaime Ahora dice ¿Cómo ven? No te veo, perro Ahorita terminada Vamos a chapa, ahorita Vamos Un viernes a las 7 y media Ma, sabes que Copa América Fecha de pago Al Tri-Food Va de mierda Otro aquí arriba Cayó la noche Y por eso andamos De distintas De distintas Implementarias Rolando Llegamos al Pollo Campero Mire, me puede regalar La misma orden De la persona de adelante Por favor Un Sunday Sí, perfecto Lo que él pidió a usted Si tenés leche No quieren hacerte gastar Muy bueno Me salió un video barato Gracias Hola caballero Caballero ilustre O sea, no te veo Voy a comprar comida Sí, vamos a otro lado Señora ¿Quiere un Sunday? ¿Segura? ¿No lo quiere? Lo acabo de comprar Pero es que soy alérgico A la vainilla ¿En serio? En serio Dele, dele Cuídese Muy amable Miren el tráfico En la capital Un viernes 14 Por el lugar Donde vamos Esperemos Esperemos señores Que nos vayan a basculer No, ya esperamos Que vaya adelante Una tropa de niños A otro servicio de China Vamos perro Dejame la publicidad A estos culeros ¿Ustedes son pareja? No hay carro No hay carro No Buenas Buenas Una pregunta ¿Qué fue lo que ordenó La persona de adelante? ¿Qué no vieron? Porque quiero lo mismo Serían económicos ¿El qué fue? De económicos de Xiaomi Vaya, está bien eso Con gusto ¿Cuántos serían? ¿Cuántos pidieron? De dos Ah, vaya, está bien dos ¿De qué sabor pidieron? Va, gracias, gracias Hola ¿Cuántos? 5.50 Sí, se te cae Te están grabando Máje Te están grabando Pindeja Te está grabando Pindeja ¡Es real! ¡Ah, Simón! Seguro que eso fue lo que pidió Vea De económica de Xiaomi Con sabor de bebida La pexia Vale, estoy Gracias ¿Qué pasó? Ah, la soda Lindo sos, Jaime Ya, pero me estaban molestando No, es que no Nadie molesta ¿Qué tal? Bien Mire No, pregunta ¿Por qué se esconde? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Lo vemos? ¿Qué come rolo? Buenas noches No, vamos a ver ¿Qué come la gente? Salvadoreño en fecha de pago ¿A dieta? Sí, estos son unos dietuosos No, está rico más Mira, ahí te la ibas a comer Con ese carro No, pero ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está comiste? Sí, ya comí ¿Te deja que ver? No, ya la llamo a la mamá Ah, me estás desfruzando Te la me comí Bueno, ahora nos dirigimos A un autoservicio De sorbete De Ox ¡Ay! 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 ¡No somos atentados! ¡Ay, Dios mío! Avance, caballero No me hable fuerte usted Hola Dígame, ¿qué le vamos a hacer bien? Mire, me regala lo mismo Que la señorita ahí, por favor Que había pedido al caballero Disculpe No me hable fuerte usted No sé Usted me puede decir ¿Qué pidió? Lo mismo, quiero lo mismo Pero usted tiene que tener Algún recibo Donde salga ¿Qué fue lo que pidió ella? No, es que quiero Lo que ella pidió ¿Es en serio? Está bien Vaya Sí, es que maje Estas marcas son bien Bien Olders Bien olders Hola, buenas ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Me regala lo mismo Que llevaba la señora adelante Por favor La persona Un medio de balón ¿Va? De ropa ¿Está bien? Lo mismo Una enfermedad en el lomo ¿Está? Sí, es mi hermana Madre Sí, es mi hermana ¿Por qué usted? Porque le digo yo Y él anda Y él no, está conmigo Vamos a ver quién es Así es de loca usted Mi familia Así es de loca Dale, ¿verdad? Qué Sekla Yo Yo Gracias por ver el video.